Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el fumarato ferroso. A continuación te muestro los objetivos que voy a abarcar en este video. El fumarato ferroso es un antianémico que pertenece a los restauradores de las reservas de hierro. En cuanto a su farmacocinética, lo tenemos en vía oral, con una biodisponibilidad del 30%, una alta unión a proteínas mayor al 90%, una vida media de 6 horas y esa expresión diaria que es de 1 mg al día aproximadamente, se da por diferentes mecanismos. Su mecanismo de acción consiste en que se une a la proteína transferrina y llega a la médula ósea, donde se utiliza para el grupo hemo de la hemoglobina, también para la formación de mioglobina y como cofactor de varias enzimas y en citocromos del hígado. Se da cuando hay una deficiencia de hierro, como la anemia ferropénica o hipocrámica microcítica, para la profilaxia de mujeres embarazadas, mujeres con pérdida excesiva de sangre menstrual o hipermenorrea y lactantes. Algunos efectos adversos que vamos a encontrar son diarrea, estreñimiento, náuseas, tirosis, dientes manchados, melena y molestias en la parte alta del estómago. Las contraindicaciones son reacciones de hipersensibilidad, daño hepático, úlcera péptica, hemocromatosis y anemias no ferropénicas. En sus interacciones hay que evitar el uso con antiácidos y alimentos ya que reducen su absorción en un 30 al 50%. Además, disminuye la absorción de tetraciclinas. Finalmente, la clasificación que le da la FDA a este fármaco es A. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver y espero que este video les sea de utilidad. Hasta la próxima.